Muy buenos días a todos los televidentes de Canal 3, Puerto López. En este momento estamos haciendo una feria de seguridad en la cual se va a exponer diferentes STAM. De igual forma está el control de fronteras de la Policía Nacional, el personal de tránsito de la Policía Nacional, personal de la CTE, de igual forma personal de Cruz Roja, asimismo las diferentes autoridades y personal de Paquito Policía. ¿Cuál es el objetivo, Capitán, de esta casa abierta? Bueno, es sembrar valores, rescatar la confianza de los niños hacia la institución policial. Ustedes saben que desde los cimientos bajos se va empezando una buena responsabilidad y en eso la Policía Nacional está ayudando a rescatar, que los niños se sientan ayudados por nuestra institución. Desarrollar en diferentes unidades educativas, esto no es solo aquí en el Cantón de Puerto López, sino también en Jipi Japa. Solicitarnos con un oficio para nosotros coordinar el día, también coordinar con las diferentes unidades y hacer un bonito espectáculo, que se lo merecen nuestros niños de aquí del Cantón de Puerto López. Como usted puede ver, para nosotros es un gusto ver que los niños se tomen a pecho el nombre y de igual forma el uniforme de nuestra institución. Como usted nos puede acompañar acá en el stand de la Policía Nacional de Tránsito, para mí es un gusto y un placer que ellos vean como respaldo y vean un objetivo como la Policía Nacional. Lo que se ha venido desde el momento que yo estoy aproximadamente un mes, estamos dando duro aquí en Puerto López, concientizando a la ciudadanía, ayudando a rescatar los valores y lo más importante, trabajar en unión, trabajar mancomunadamente con las autoridades para sacar un Cantón de Puerto López adelante, ya que es turístico. ¿Cómo está respondiendo la ciudadanía del Cantón de Puerto López? Bueno, ya anteriormente, al principio, sí había un poco de coraje a la Policía Nacional, pero hoy en día ya está colaborando más la institución.